El capítulo de ayer de Yo me llamo dejó varios sin sabores, en especial hacia los ganadores, en especial hacia Shakira, pues vimos que muchos están quejando del desempeño de esta chica y que piensan que no le están dando la oportunidad a otros de ganar, que desde que inició la competencia todos se lo quieren dar a ella. Y están diciendo que es muy injusto que no le hayan dado el premio a Karin León que cantó prácticamente igual o al artista original y lo tienen como a un lado, casi no le han dado premios, mientras que Shakira está gane y gane y realmente no hace las presentaciones tal cual como lo hace la imitadora. Entonces, esto obviamente ha causado mucho enojo en redes sociales y hay quienes dicen que es muy injusto lo que están haciendo con otros competidores como Karin León, ya que no le dan premios y que supuestamente pues se ha filtrado que la que va a ganar de Shakira, que entonces porque no aprovechan y le dan los premios a otras personas para que pues haya más equidad dentro de este reality. Lo cierto es que esto ha causado gran indignación en redes sociales y muchos están en contra de que esta imitadora de Shakira se esté llevando todos los premios. ¿Qué opinan ustedes?